Oye Timoteo, yo hago Tiburcio, vamos a echarle un poquito a la tatacha, nos vamos a lidar, nos vamos, ali Pa' que te quiero si tu pa' nothing sirves, me traicionates, fuiste mala mujer No más mírate, que se me acabó el money, pa' luego, luego, vos te echastes a correr ¿Tú qué pensaste, Endina traicionera, que con Milo te fuera yo a rogar? Te equivocaste, porque ya no te quiero, tu morro mismo me regreso a lo de Unite Te equivocaste, one more time, te equivocaste Vos tú quisites, juegar con este indio Nunca pensaste, que fuera yo bilingüe Salí re bueno, pa' eso del piquinglis Remembert, prieta, fuiste muy coscolina Si no te acuerdas, yo te la recordaré Me acomodaste, unos cuernos, tú big Vos te metiste, con Juancho y con Andrés Me hiciste guaje, con mi compadre Chano Él tiene money, por eso vos tú lo quisites Me van rechetos, por eso Aaron Kier Hacia Provencio, y me llevo a your sister By Petronila, I go pa' los Unite I need more money, I maybe you come back Llevo my donkey, me voy a caminar A los brigüeyes, que existen por allá Oiga mi general, que le pareció mi inglis piquinglis Pues está más o menos, pero pues no me chinglis Muy bien, muy bien, escuchalo A las dos brigas, bailarines o dos Que es muy bên bachelor así No, ya no te acuerdas, yo te acuerdas No, ya no te acuerdas No, ya no te acuerdas First inglés de eso para poder Ger Micha Un compr Ser burnt